Antes de comenzar, le informamos que debido a restricciones impuestas por YouTube a este canal, hemos tomado la decisión de mudarnos definitivamente a nuestro nuevo canal, Arroba Geopolítica Pura. Por lo que los invitamos a seguirnos en nuestra nueva comunidad, en la que además de los temas que brindamos, estaremos ofreciendo otras temáticas de importancia geopolítica. Estaremos realizando algunas publicaciones por este canal con el fin de informar a toda nuestra comunidad sobre nuestro traslado, pero pronto dejaremos de publicar por esta vía y solo lo haremos a través del nuevo canal. Por lo que, si deseas continuar recibiendo nuestro contenido y seguir formando parte de nuestra gran comunidad, no olvides suscribirte a Arroba Geopolítica Pura. Los medios rusos y ucranianos están informando sobre un avance significativo de las Fuerzas Armadas de Rusia. En el flanco sur de la asediada fortaleza de Abdiivka en el este de Ucrania, que en los últimos meses se ha convertido en un foco de ataques rusos. Destacados mil blogueros de Telegram, incluido el canal Raibar, informaron de un avance de las tropas rusas en la zona residencial del sur de Abdiivka. Según Raibar, las fuerzas de Rusia están logrando avances en el sector residencial del sur de la ciudad. Mientras tanto, el canal decimotercero de Telegram afirmó que se están librando batallas en las calles de Abdiivka tras los recientes avances rusos. Las fuerzas rusas, informó el canal, utilizaron las tácticas de socavar, cavar túneles debajo de las posiciones enemigas, llenarlas con explosivos y detonarlos para ayudar en su avance. El mil blogger Tumeijar se informó sobre intensos combates en Abdiivka, cerca del centro recreativo Tsarskaya Okota, en el sur de la ciudad, después de cuya captura las tropas rusas avanzaron hacia las afueras del asentamiento. Ha habido un análisis similar por parte de Ucrania. El canal Prokiev, Tatarigami-UA, publicó en X, que mientras que la parte norte de Abdiivka está protegida por los AKHZ, edificios industriales, la zona sur está compuesta por casas de uno o dos pisos susceptibles al fuego de artillería, escribió. Dijo que, si no pueden capturar el área, los rusos la borran con artillería, despliegan infantería y se apoderan de los escombros. El Estado Mayor ucraniano informó el martes que las fuerzas rusas están constantemente intentando rodear a Abdiivka, pero que los defensores ucranianos continúan restringiendo al enemigo. El Estado Mayor escribió en una actualización publicada en Telegram que los rusos lanzaron 10 ataques en las zonas de Estepovoy, Abdiivka, y otros 7 ataques cerca de Perbomayski y Nebelski, en la región de Danetsk. Por su parte, el Instituto para el Estudio de la Guerra observó avances tácticos de los rusos durante los esfuerzos ofensivos intensificados alrededor de Abdiivka en los últimos días, y describió los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas como enfrentamientos posicionales. Las imágenes geolocalizadas publicadas el 23 de enero indican que las fuerzas rusas avanzaron en el oeste de Estepove, al noroeste de Abdiivka, decía la actualización del martes del Instituto para el Estudio de la Guerra. Abdiivka ha sido un foco de combates durante todo el conflicto. Se encuentra en el borde de la ciudad de Danetsk, controlada por la Federación Rusa, y es un punto clave, político y logístico, para ambas partes, que se ha convertido en la capital administrativa de la región de Danetsk controlada por Ucrania, a unas 43 millas al norte.